No me crucifiques con los clavos del amor, mi morena No soy de tu propiedad, mi reina, y no voy a ser tu esclavo Si siempre te amé, por estar atado al corazón No voy a ser el otro eslabón, de tu colección de esclavos No, 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 no Mujer hermosa, eres una reina peligrosa En las espinas de una rosa, me matas amor Mujer hermosa, eres una reina peligrosa En las espinas de una rosa, más no voy a ser tu esclavo Eres una reina, una princesa del amor Donde pierdo entre tus muslos la razón Mujer eres magia negra No, 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 no Mujer hermosa, eres una reina peligrosa Eres las espinas de una rosa, me matas amor Mujer hermosa, eres una reina peligrosa Eres las espinas de una rosa, me matas amor Ay, no quiero ser esclavo del amor Ay, yo quiero escaparme del dolor Ay, no sé qué hacer No, 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 no Mujer hermosa, eres una reina peligrosa Eres las espinas de una rosa, me matas amor Eres hermosa, eres una reina venenosa Eres las espinas de una rosa, mas no voy a ser tu esclavo Sépalo bien, pero óyemelo bien Óyeme bien, pero nunca que yo no soy tu esclavo Sépalo bien, pero óyelo bien Pero que yo no voy a ser tu esclavo, no, no, no Sépalo bien, pero óyemelo bien Eres una rosa, una rosa, me matas amor Sépalo bien, pero óyelo bien Óyemelo bien, óyemelo bien Óyemelo bien, pero óyelo bien